Mi nombre es Marcela Arenas, tengo 20 años, soy de nacionalidad colombiana y mi pareja Eduard Sastre de 27 años, vivimos en la ciudad de La Coruña, actualmente estamos con un proyecto de estética de uñas, el cual hemos empezado a asumir desde el momento que yo estuve trabajando en un salón de uñas, entonces empecé a cuestionarme y ver si realmente yo podía salir adelante con este proyecto. A nivel personal nos ha aportado confianza a los dos, porque antes éramos muy inseguros, o sea teníamos la idea clara, pero como no contamos con un respaldo base que nos dijera sí, sí se puede, está bien, avalamos el proyecto, yo creo que a los dos nos ha llenado de mucha confianza. A nivel profesional nos ha llenado de muchísima experiencia, porque realmente uno empieza sin saber nada, sin conocer nada, entonces vas adquiriendo cada vez unas cosas nuevas que te llenan de motivación y te hacen seguir adelante. Bueno, yo creo que hay diversas dificultades, pero realmente el mayor inconveniente ahora mismo es el dinero, y a partir del dinero pues nosotros pues al ser extranjeros, al ir a vender nuestro proyecto a los bancos, pues ellos también se echan un poquito hacia atrás, también por la edad que tenemos, pues como saben, ella tiene 20 años y yo 27 y siempre nos ven como faltos de experiencia, pero en realidad nosotros tenemos las ideas muy claras, nosotros el proyecto lo desarrollamos en manera de que se puede salir adelante y normalmente nosotros nos damos cuenta de que las personas siempre que van a buscar una manera de acreditar su proyecto o de buscar financiación, pues es muy complicado, nosotros no hemos vivido en carne propia, el ir una mañana, luego otra mañana, al banco y que te digan, puede ser, tal vez, luego te llamen y te digan que no, entonces pues es muy complicado, de todos modos yo pienso que gracias a Roncel, que siempre ha estado ahí, no importa, sigamos adelante, sigamos luchando, entonces la motivación pues siempre viene de parte de aquí y yo creo que nosotros en vez de tenerlo como un problema, lo hemos afrontado como experiencia.